Bien, vamos entonces a arrancar con esta denuncia que les traemos hoy y es que lo hemos titulado así, trabajando gratis en el Congreso, Juan Pablo, porque es que hay unas personas que son contratistas y dicen que llevan dos semanas sin recibir sueldo, pero en la época pico del Senado de la República, Mauricio, usted sabe que por esta fecha entonces como hay nuevos congresistas, tienen que pedirle a su tele, el cambio de oficinas, tienen que decirle, oiga, que la conexión a internet, que mi computador, que dónde está, en este momento es el trabajo duro, el tema técnico. Claro, están reorganizando nuevamente, distribuyendo todos los cargos, los puestos, dónde van a quedar ubicados y obviamente necesitan de la... Hay una mesa de apoyo, se llama así, Mesa de Apoyo del Senado de la República, donde participan un grupo de técnicos, de ingenieros, que hacen todos estos apoyos y que garantizan, por ejemplo, que la plenaria del Senado pueda llevarse correctamente, porque además también allí funciona en todo ese sistema el llamado a lista, la conectividad a internet, para verificar las asistencias, toda esta información que es tan importante y también en las unidades de trabajo legislativo, es decir, en las oficinas, donde piden que se conecten a internet, que los computadores funcionen bien, así que es un equipo bien importante. Por eso les dijo, oiga, venga, por favor, ¿será que ustedes nos pueden ayudar con la posesión del Congreso de la República, nada más y nada menos, el 20 de julio, porque ese día tenemos muy trabajo. Imagínese, ese es el importante. Y en donde hubo fallas, además, que se dañó el micrófono, que no pudo hablar el representante de la oposición, que iba a dar el discurso, o bueno, no sabemos si esas fallas fueron intencionales, pero bueno, ahí estaban ellos trabajando muy duro. Claro, ahí estaban ellos trabajando muy duro, pero entonces estas personas dicen, oiga, ya no nos aguantamos más porque les hicimos una propuesta para que nos pagara, han pasado dos semanas, estamos trabajando gratis y pues no sabemos qué es lo que sucede. Saludo a esta hora a Carlos Cisa, él es técnico de la Mesa de Servicios del Senado de la República. Carlos, gracias por estar aquí en Sigue la W Digital. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por recibirme y por atender este llamado. Bien, Carlos, cuéntenos exactamente qué fue lo que sucedió cuando ustedes les finalizan el contrato y mostremos entonces ese documento número cuatro, donde a usted le dicen, vamos a finalizar el contrato porque ya se terminó la labor que usted estaba desempeñando. ¿Qué labor era y por qué le finalizan el contrato? Inicialmente nos indican que se finaliza el contrato debido a que el tiempo del contrato ha finalizado, entonces la empresa no nos va a prorrogar más la contratación como se venía haciendo anteriormente. Entonces ya para el día 15 se finaliza nuestra contratación y nosotros asumíamos que quedábamos desempleados. Eso fue lo que ocurrió el 15 de junio, de julio, disculpen. Ahí vemos que es una empresa quienes los contratan a ustedes que es Angcor y se supone que entonces ustedes están tercerizados en un proceso que se está prestando de servicios al Senado de la República. Háblenos de ese proceso, qué figura tienen ahí, usted hace cuánto estaba ahí en estas labores en el Senado y sus compañeros, cuántos son y qué labores estaban cumpliendo. Bueno, exactamente, yo vengo desde el mes de octubre del año 2021 laburando con la empresa. Soy de los más recientes que ingresamos a la institución a trabajar, pero hay compañeros que están trabajando desde hace mucho tiempo, desde hace cuatro o seis años que han venido trabajando para la institución con diferentes empresas y con la empresa que nos acaba de finalizar el contrato. En mi caso, yo nunca conocí el contrato donde estaba, donde se pone en práctica, donde yo pongo mi firma para decir cuál es el modelo de contratación y a qué me estoy ateniendo. Eso por mi parte. Mis compañeros podrán decir que ellos sí estaban con algún contrato o que no ha sido renovado, pero eso ya depende de cada uno de mis compañeros. Cada caso es absolutamente diferente. ¿Qué pasa o qué les dicen si ustedes se rehusan a continuar trabajando? Si dicen no, no quiero trabajar más, gratis no. ¿Qué les pasa? Bueno, no, ya nosotros asumimos, en mi caso yo asumo que si digo que no voy a trabajar más, finalmente seré despedido, irrevocablemente, y como no tenemos ningún documento que asegure que la institución, si ya solo ha sido verbal, nos ha contratado, pues será dado por perdido el trabajo que se ha realizado todos estos días. Carlos, usted dice que lleva cinco, cuatro años trabajando en esto. ¿Es la primera vez que les pasa que les finalizan el contrato y los hacen trabajar sin pagarles? ¿Cada cuánto ustedes tienen terminación y luego la renovación de los contratos? No, mira, yo soy el más reciente, yo llevo apenas desde el año 2021, el mes de octubre. Hay compañeros que sí llevan más de cuatro años, pero en mi caso lo particular es que nosotros finalizamos el contrato en diciembre y finalizado. No había supuesto de que podíamos continuar como no podíamos continuar. A nosotros nos vuelven a convocar hasta marzo, algunos, otros en enero, y esto pues genera un bache ahí de contratación. Entonces nosotros nuevamente somos asignados a la labor desde el mes de marzo hasta ahorita julio. Este caso es relativamente para mí nuevo porque no hay ningún, no hay ninguna garantía para nosotros como los trabajadores. Carlos, mire, aquí hay que recordar entonces que usted nos está diciendo que hay otros compañeros que llevan más tiempo y que están en esta labor prestando esos servicios técnicos a la mesa de apoyo del Senado de la República desde hace varios años. Pero lo curioso es que tienen unos contratos que terminan pues muy rápidamente, es muy intermitente, pero lo que desató también la molestia de ustedes es que el 15 les dijeron ya, ustedes finalizaron contrato, pero hubo alguien dentro del Senado que los reunió y les dijo vengan, por favor, ayúdenos en el 20 de julio porque tenemos mucho trabajo y ustedes ya llevan dos semanas trabajando gratis. Cuéntenos qué fue lo que pasó, quién les dijo eso y qué ha pasado en estas dos semanas, ustedes qué han tenido que hacer en el Congreso sin recibir salario. Mira, sí, claro, nosotros de buena fe confiamos en lo que nos dicen, en ningún momento nosotros hemos creído que nos hayan hecho esto por mala voluntad, sino por el contrario, esperemos que sea algo netamente burocrático, algo que sea que se les haya salido de la mano, pero sí se acerca un delegado de la Dirección General y nos solicita el favor que se viene la semana más crítica que es la posesión de los senadores y que le colaboremos con esto, que pasado el 20 de julio viene ya una nueva empresa y que nos van a contratar nuevamente de esa misma manera en que veníamos, tercerizados. Nosotros no teníamos ningún inconveniente en que esto sucediera así, dijimos que sí, que con todo el gusto, que gracias por confiar en nosotros y procedimos a hacer nuestras labores. Nuestras labores en estos casos es prestar el apoyo para que los equipos informáticos estén funcionando correctamente, computadores, impresoras, escáner, todo lo que los usuarios tengan que utilizar para que su trabajo esté correctamente hecho. Y desde el Congreso de la República, desde la Dirección Administrativa del Congreso, ¿qué le dicen? Pues mire, nosotros buscamos directamente a la doctora Astrid Salamanca, ella la directora administrativa del Senado, pues ella no nos respondió nada, pero sabemos que está al tanto de la situación porque se comunicaron con nosotros y nos dijeron que la señora Diana Plata, jefe del área de división de planeación de la dirección administrativa del Senado, pues nos iba a conceder la entrevista. Sin embargo, nosotros le hemos escrito, ya le enviamos los enlaces para que ya pueda conectarse en la entrevista y hasta el momento nada, no nos ha dicho nada. Entonces, esperaremos que nos dé una respuesta, pero si le parece, Juan Pablo, yo quiero... No, es que aquí me están escribiendo, pero pues es claro que nosotros no podemos aquí asumir la vocería del Congreso de la República. Y más aún si nos han dicho que hay una funcionaria que está dispuesta a explicarnos qué es lo que está pasando en estos temas de contratación, pues lo ideal sería que esta funcionaria que nos han asignado para que nos den la respuesta, que no va a ser la directora administrativa, ¿no? No, no. Porque la doctora Stritz Salamanca, escucharle la voz, es casi como poderse encontrar, no sé, como una visión santa. No, y eso que lleva varios años, pero no, 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 ella no. No, no, es imposible, Pablo. Es muy grave lo que nos está contando Andrea, Juan Pablo, porque significa que desde el 20 de julio hasta el 1 de agosto, porque se supone que el 1 de agosto reactivaban los contratos, no se le pagó a la gente, pero como son tercerizados, la plata sí estaba. Entonces, ¿quién se quedó con la plata? Esa es la pregunta. Entonces, mire, yo le voy a mostrar unos documentos que por lo menos tienen muy inquietas a estas personas que trabajan en esta mesa de apoyo del Senado. ¿Y le puedo ir anticipando algo, Andrea? Sí. Al terminar esta nota tenemos primicia de alias Otoniel. Bien. En segundos, primicia de alias Otoniel. Súper conectados. Entonces, mire, mostramos ese documento 1. ¿Qué es? Es un documento que se adjunta en un proceso de licitación, esto es para julio de 2021, donde la empresa que está tercerizando estos servicios con Carlos y con otras personas, pues dice, cumplimiento de requerimientos exigidos en el anexo técnico del proceso de licitación pública número 002 de 2020, contratar la mesa de servicios, bolsa de repuestos, stock de equipos de cómputo. Bueno, es como la propuesta que hacen con el Senado de la República. Y mostremos el siguiente documento de la oferta económica. Por eso queremos saber si esto se concretó o no, pero si hay un proceso ahí de intermediación. Y si ustedes ven entonces en el siguiente documento, oferta económica, pues ahí se ve un valor y al final dice total valor de la oferta, 1.161.640.573 pesos. Entonces, lo que dice Paola es importante, porque si los recursos del Senado de la República están para estos servicios, ¿qué está sucediendo? Y aquí hay algo que llama la atención. Mostremos el documento 3, por favor, el que dice salarios. Entonces, en esa propuesta que hace esta empresa ante el Senado de la República, dice, por ejemplo, gerente del proyecto, que ganaría 3.824.000, el coordinador de la mesa de servicios ganaría 7.142.000, el ingeniero de soporte técnico en sitio 5.650.000 y el tecnólogo de soporte 3.532.900. Le pregunto a Carlos Cisa, quien sería un tecnólogo de soporte, ¿usted gana 3.532.000 o cuánto gana usted? No, desafortunadamente yo no gano esa cifra que dice ahí. Nosotros teníamos un pago que era de 1.440.000 pesos como tecnólogos. Ese valor que está ahí desafortunadamente nunca llegó a mis bolsillos. Nunca tuve conocimiento de que nos fueran a pagar tan bien. No, 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 espéreme un segundito. A ver. Perdóneme, Andrea, y don Carlos. Este, vuélvame a poner, máster, por favor, vuélvame a poner el documento en la pantalla. Este documento que estamos viendo de cuánto se le iba a pagar, y dice valor unitario, de lo que le iban a pagar al personal, tecnólogo de soporte, entonces dice 3 millones y medio, valor unitario, y con IVA más, ¿no? 4 millones y pico. Pero bueno, ¿esto corresponde al contrato o a los servicios para los cuales usted está trabajando, don Carlos? Sí, claro. Esa es la propuesta que la empresa entrega al Senado y bajo esa propuesta es el que las personas encargadas adjudicaron el contrato a la empresa que nos contrató. Andrea, la mitad de la plata que supuestamente debería estar en manos de don Carlos y de los demás contratistas de esta empresa está... ¿Se la queda la empresa? Sí, está en algún lado. Paola dice se la queda la empresa, pero ¿dónde estará? La pregunta es ¿dónde se queda? Y además este es el documento que alcanzaron ellos a recopilar, que es la propuesta incluso de 2020, pero entonces algo sí debe estar en un vacío porque ese no es el dinero que recibe Carlos. Y dudo mucho que la plata se la absorba un hoyo negro, a menos que sea el hoyo negro de la administración del Congreso. Y si además pues dicen que ya llevan dos semanas trabajando gratis, haciendo esas mismas labores, mostremos ese documento 5. No, 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 pero un segundo, Andrea, perdóneme. Y la señora que nos iba a atender, ¿cómo se llama? ¿Me dijo usted? Sí, Diana Plata, Diana Plata. Y la Diana Plata, ¿nada? ¿No se ha conectado? No, todavía no se ha conectado. A la una de la tarde nos habían dicho que iba a estar aquí con nosotros. Todavía no se ha conectado. ¿Y qué le dice? Voy a revisar el chat nuevamente, pero para finalizar esta tanda de documentos, solamente... Ay, Astrid Salamanca, señora directora ejecutiva del Congreso, dígame el favor. Solamente quiero, ya voy a revisar nuevamente a ver qué me dice ella, la doctora Diana, pero terminemos con el documento 5, el salario real, donde se muestra cuando le dicen a Carlos Siza que le terminan el contrato. Hay pequeñitos, pero se alcanza a ver que el gana es un poco más de un millón de pesos. Entonces, esto no correspondería con esa cifra que se presentó. Bueno, le acabo de decir que a la 1 y 28 pm me escribió la doctora Diana Plata lo siguiente. Hola, Andrea, buenas tardes. Te pido me disculpes porque estoy preparando técnicamente plenaria. Esa fue la respuesta del Senado. Que conste, que conste, señores del Congreso, doctora Astrid Salamanca, que fueron ustedes los que nos dijeron que ella nos iba a atender. Nosotros hicimos la diligencia, Andrea hizo la diligencia para tener una vocería. Luego nos dijeron que la doctora Plata o la señora Plata iba a ser quien iba a asumir la vocería. Ante esto que no huele bien y ahora ella está preparando la plenaria, pues muy bien, que le vaya muy bien, porque esto va a quedar en el YouTube, queda registrado y va para nuestra página de Internet y lo vamos a multiplicar, Andrea. Sí, sí, lo vamos a multiplicar, Carlos. Yo quiero retomar información con usted porque hemos tratado de comunicarnos también con esa empresa que está intermediando con el Senado de la República. Pero ustedes, ¿qué les dicen? ¿Qué les dijeron finalmente del Senado cuando ustedes les dicen, oiga, no vamos a seguir trabajando gratis? ¿Qué hacemos? Porque ya llevamos dos semanas en estas y no nos responden. No, pues finalmente solo nos tienen con pañitos de agua tibia, esa es la verdad, que hoy no se pudo, que el proceso va bien, que hace falta algo, siempre son cosas mínimas, pero vengamos o no vengamos a trabajar es vulgarmente transparente para ellos. Que finalmente pueda que el temor de algunos de nuestros compañeros sea mayor y ellos sí asistan a trabajar. Y pues la necesidad de todos es aún mayor, incluida la mía, pero no por eso significa que nosotros tengamos que estar siempre sometidos a los vejámenes que todas estas personas quieren. Andrea, yo voy a volver al documento que usted demostró, el de la cotización o el de, vuélvame a poner amigos del máster, el de la cotización y de los salarios, porque es que yo quiero aquí hacerle una aritmética simple. A ver, mire, es que ahí dice, entonces son ocho, ¿no? Ocho tecnólogos. Sí. Entonces son ocho por tres millones quinientos, don Carlos nos dice que a él le pagan ni siquiera la mitad, ¿no? Un millón cuatrocientos, entonces, ay, Andrea, Paola, mi aritmética es muy mala, entonces son dos millones los que están volando. Sí, señor. Por cada uno. Entonces, por cada uno. Entonces, ocho por dos millones, esto es al mes, ¿no? Sí. ¿Por cuántos meses, Andrea? Pues, por lo menos, desde marzo fue que usted lo contrataron, ¿cierto, Carlos? Aunque otras personas llevan más tiempo, llevan años. Listo, entonces, digamos, marzo hasta final de año, ¿no? O hasta... No, hasta el quince de julio. Bueno, entonces son cuatro meses, son cinco meses, cuatro meses. Sí. Por cuatro meses, pues son sesenta y cuatro millones de pesos que se van al misterioso hoyo negro de la dirección administrativa del Congreso. No, yo creo que más bien que es lo de los que da la empresa, porque la licitación la entrega el Congreso, y es que este caso, Juan Pablo, me recuerda a uno que ya habíamos sacado aquí en Sigue la W también, en Mintic, que una empresa que es la encargada de contratar la mesa de servicios, también mesa de servicios, pues se quedaba con una plata de los contratistas. Los ofrecían pagar un salario, pero al final entregaban otro completamente diferente y muchísimo más bajo. Entonces, digamos, el Congreso no puede quedarse con la plata porque entrega la licitación según cómo se la ganen y es la empresa la que, digamos, ya empieza a manejar contratos. Ya les voy a contar de qué se trata, pero rápidamente yo quiero que escuchemos este audio que nosotros le solicitamos al senador Inti Asprilla, porque sabemos que él conoció varias de estas denuncias, incluso va a hacer una proposición en la plenaria del Senado, porque han tenido unas dificultades justamente a partir de estos vacíos técnicos, porque las personas dicen no vamos a trabajar más gratis. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Comisión Quinta y actual senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla. La situación en estas dos primeras de ejercicio legislativo en lo que tiene que ver con el Senado de la República es francamente preocupante. No tenemos internet, ha sido un problema instalar los computadores para que los funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo puedan ejercer sus labores. Por consiguiente, tampoco hemos podido agendar citas con la ciudadanía para realizar las labores de control político propias de los congresistas. Y a esto se le suma, digamos, la alerta reciente por parte de contratistas y funcionarios que en este momento no tienen contrato vigente y hay una posibilidad muy grande que se pare inmediatamente todo el ejercicio de asistencia técnica y administrativa. La solicitud a la actual secretaria administrativa es que actúe lo más rápido posible. Y con una perla, Juan Pablo, que le prometo indagar un poco más. Y es que nos dicen del Senado que hay muchas quejas porque desde la semana pasada el jefe de Recursos Humanos o una de las personas que maneja Recursos Humanos, Rubén Iregui del Senado, envió unos mensajes diciendo que se iban a suspender las posesiones de las UTL y las activaron nuevamente hace algunos días. Y la pregunta es, ¿cuánta plata significa dejar de pagar nómina durante casi 10 días? Y le tengo entonces el mensaje de lo que dijo el señor. Si lo alcanzamos a poner. Les informo que esta noche se realizaron posesiones, 152 personas. Iniciamos en forma el 21 en la noche que iniciaron a llegar las resoluciones. Debemos pagar las posesiones, parar las posesiones para poder liquidar nómina de senadores, planta y UTL. O sea, la liquidación de 600 compañeros que salen y los que entran nuevos. Además, alcanzar a pagar las planillas de aportes, pues las debemos pagar el primer diable del mes para no generar intereses. Adicional que los salarios se paguen dentro del mes, pues si se pagan dos salarios en un mes, los descuentos por retención aumentan. Y finaliza diciendo, el primero de agosto iniciamos nuevamente en siete días. Por favor, estar muy atentos ante cualquier inquietud. Estamos atentos. Buen día. Uno se pregunta, ¿pero ya cuántos años llevan en ese proceso legislativo para hacer ese trancón o esa tal vez jugada que muchos dicen y mientras tanto nos quedamos unos cuantos días sin salario? Así no es. Así no es, don Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. E insistiremos con la señora Plata. Sí. La señora Plata. Que es la que maneja la Plata. La de los recursos. Así es.